Le doy las gracias al abogado Eduardo Soto por sacarme mi residencia en un año. Estuve cinco con otro abogado que no me pusieron la deportación y me cobraban 7 mil dólares. Pagué tres veces 7 mil dólares. En total les pagué 25 mil dólares y no me hicieron nada. Y el abogado Eduardo Soto me la sacó mi residencia, gracias a Dios, en un año. En enero me votó la deportación y ahora me está dando mi residencia. Gracias Claudia por ayudarme tanto con mis papeles, gracias por entregarme mi residencia. Que Dios bendiga Colombia.